Por ti Mi Venezuela, mi canto está lleno de lucha, de amor y de paz. Voces que con cariño te están brindando flores de todos los colores que adornan tu paz. Tu gente, tu suelo, tu fauna, tu flora, recursos del agro y del mar. Junto a los minerales y a tus costas gentiles, hoy podemos vivir y contigo cantar. Por cuna de Bolívar, el mundo te saluda y con esencia pura, lugar para amar. Fue bizarra figura Francisco de Miranda, que en estos suelos anda, oh patria inmortal. Por cuna de Bolívar, el mundo te saluda y con esencia pura, lugar para amar. Fue bizarra figura Francisco de Miranda, que por tus pueblos anda, oh patria inmortal. Fue bizarra figura Francisco de Miranda, que por tus pueblos. Suelo, tu fauna, tu flora, recursos del agro y del mar. Junto a los minerales y a tus costas gentiles, hoy podemos vivir y contigo cantar. Por cuna de Bolívar, el mundo te saluda y con esencia pura, lugar para amar. Fue bizarra figura Francisco de Miranda, que por tus pueblos anda, oh patria inmortal. Por cuna de Bolívar, por cuna de Bolívar, el mundo te saluda y con esencia pura, lugar para amar. Fue bizarra figura Francisco de Miranda, que por tus pueblos anda, oh patria inmortal. Fue bizarra figura Francisco de Miranda, que por tus pueblos anda, oh patria inmortal. Fue bizarra figura Francisco de Miranda, que por tus pueblos anda, oh patria inmortal.